¿Qué tal chicos con todos? Muy buenos días. Qué gusto estar conectado el día de hoy, chicos. Cuéntenme desde qué parte del mundo me saludan. Estamos 356 personas conectadas. Espectacular. Muy buenos días, James, Javier, Elvis, Alejo, Carlos, Felipe, Luis, desde México, México, Perú, Chile, El Guasmo, Salinas, Colombia, Quito, Machala, Ecuador, Brasil, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Quevedo, Bolivia, Argentina, Venezuela, Perú, Argentina, Intermedio, Venezuela. Espectacular. Saludos para toda la gente de Venezuela y toda la gente de todo el mundo. España, Cayambe, Barranquilla, Francia, El Salvador, Argentina, Nicaragua. Excelente, chicos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Veo que tenemos gente casi de todo el mundo conectada por acá. Un fuerte saludo para todos. Y vamos a iniciar con un taller intensivo que vamos a ir haciendo sobre mercados bursátiles. Cómo ser profesional en los mercados bursátiles, ¿ok? Mi operativa se basa netamente en un análisis técnico. Entonces, yo les voy a enseñar exactamente lo que a mí me funciona para hacer millones de dólares en el mercado, ¿ok? Entonces, vamos a ir con una clase. El día de hoy, hace un ratito, estuvimos terminando la clase con toda la gente de la comunidad de trading, toda la gente mentoreada. ¿Ok? Todos los días a las 9 de la mañana yo hago clases y hago análisis en vivo en donde mando posiblemente entradas o señales, ¿verdad? Entonces, esta fue la entrada que mandamos en la clase, me parece. Déjenme verle. Si vamos a ir para atrás. Mandamos una entrada en la clase que ya está en profit. Que ya, de hecho, hasta tocó el take profit, me parece. Sí, de hecho, esa es la clase, la entrada de la clase. Exacto, esa es la entrada que hicimos en la clase. Se dio perfecta y ya estamos en take profit. Para toda la gente que está acá conectada a nuestra comunidad de ADN, ¿ok? No sé si es que alguien nos puede decir que esté acá de ADN, que se haya conectado en la clase, si es que tomó esta entrada. Si es que ya salió en profit. Aquí dice José Ramírez, yo, Juan Manuel Tavares, sí, yo, yo, yo en ADN, profit, yo, desde abajo, profit, yo, sí, profit, yo, perfecto, chicos. Qué hermoso que hayan entrado. Espectacular. Entonces, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Y es una de las clases que, en mi opinión, es una de las más importantes. Una de las clases más importantes que nosotros necesitamos aprender antes de operar. O bueno, es la primera y más importante clase que nosotros debemos entender para operar en el mercado. En cualquier mercado bursátil. Todo lo que les voy a enseñar acá funciona para cualquier mercado bursátil. El mercado de Forex, el mercado de índices, acciones, el mercado de commodities, el mercado de futuros. Todos los mercados del mundo les va a funcionar con lo que les voy a enseñar el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que se llama fractalidad. Fractalidad del mercado. Se dice que la vida es un fractal. Que nosotros vivimos dentro de un fractal. Que el pasar del tiempo es un fractal. Y todo se resume dentro de microfractalidad. Y no vamos a entrar en detalles. Nosotros tenemos solo dos tipos de fractales. Tenemos el fractal alcista. Tenemos un fractal alcista. Y tenemos un fractal bajista. Fractal alcista y fractal bajista. Un fractal alcista se conforma de un mínimo. Se conforma de un mínimo. Y de un máximo. Este es un fractal alcista. Dentro de un fractal alcista, ¿qué vamos a creer nosotros? Vamos a ver un retroceso que sea más alto que nuestro bajo anterior. ¿Ok? Y el precio nos vuelve a dejar un máximo más alto de igual o similar tamaño que nuestro fractal anterior. ¿Ok? Esto es un fractal alcista formado. Y está en formación de un nuevo fractal alcista. ¿Qué vamos a esperar? Que nos haga un retroceso de igual o similar tamaño. Pero que muy posiblemente el retroceso sea más alto que nuestro bajo anterior. Que nuestro bajo más alto anterior. Y luego nos deje un alto más alto. ¿Verdad? Está dejando un nuevo fractal alcista. Entonces nosotros, los que nos estamos profesionalizando como traders de alta probabilidad. Como traders de alta precisión. Como los mejores traders del mundo. Como traders millonarios. ¿Ok? No vemos tendencias. Los traders retail ven tendencias. Ven patrones. Ven cosas raras en el mercado. Ven chartismo tradicional. ¿Ok? Nosotros no nos vamos a fijar en nada de eso. Lo único que a nosotros nos va a interesar ver. Y lo único que nosotros vamos a querer ver. Es la fractalidad del mercado. Es ver dentro de qué fractal estamos. Y cómo se va desarrollando el price action. Cómo se va desarrollando los fractales. ¿Ok? Muy posiblemente aquí el precio ya te completó 1, 2, 3, 4, 5. Y que haga, te haga un retroceso, un impulso que no sea más alto. Sino que sea más bajo. Entonces tú ya tienes dentro de esto claramente un nuevo fractal bajista en formación. En donde a ti te deja el mínimo y te deja el máximo. ¿Y qué vamos a esperar? Que muy posiblemente el precio deje un fractal bajista de igual o similar tamaño. De igual o similar tamaño. Neutraliza este mínimo. Y se meta acá en una zona de alta reacción. Ya vamos a ver en las siguientes clases. Pero normalmente aquí nosotros encontramos nuestros order blocks. Nuestras zonas de oferta y demanda. En este caso una zona de demanda. Y el precio te empieza a dejar nuevamente fractalidad alcista. Te deja un alto más alto. Quiebre todos los máximos. Y luego venga por un retroceso más alto. Y continúe en la fractalidad alcista. Ok. Ya vamos a ir viendo ejemplos en la vida real. Ok. Este es un panorama 100% alcista. Un panorama 100% alcista. Ok. ¿Y qué pasa? Normalmente vienen los traders retail. Y vienen y te dicen. Ah no. Yo estoy dentro de una tendencia alcista. Yo estoy dentro de una tendencia alcista. Y yo en este punto veo. Un hombro cabeza hombro invertido. Aquí tengo el hombro. Tengo la cabeza. Y tengo el siguiente hombro. Invertido. Ven patrones en el precio. Es bastante válido. Es bastante válido ver todo esto. Bastante, bastante válido. Mucha gente dirá acá. Mira, yo tengo aquí un banderín. Tengo un banderín en formación. Y después de un banderín, el precio que hace. Tiende a romper y continuar. Es algo bastante válido. Ya que el mercado es psicológico. Lo hemos hablado en otras clases. Sin embargo, todo eso son distractores. Hay mucha gente que pondrá unas EMAs y dirá. Ve, mis EMAs están así. Y como cruzaron por arriba, yo voy a comprar. Sí, bastante válido. Funciona. ¿Ok? Todo funciona si tienes una gestión de riesgo adecuada. Sin embargo, son distractores en el precio. Y nosotros nos estamos profesionalizando en ser traders de alta precisión. Y nosotros, los traders de alta precisión, ¿ok? Vemos en el mercado solo fractales. Solo nos fijamos en la fractalidad del precio. ¿Ok? Entonces, esto se resume lo que llamaríamos un overall o un directional bias alcista. Un overall bias alcista. Y dentro del overall bias, nosotros tenemos un directional bias 100% alcista. Pero ese es tema de otra clase. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo de fractalidad alcista. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se presenta la fractalidad bajista? De igual manera. El precio te deja un mínimo. Te deja un impulso. En donde te deja un mínimo. Te deja un máximo. Y te deja un mínimo. ¿Ok? Cuando el precio es bajista, siempre va a venir a ser un retroceso que sea más bajo. ¿Y qué hace? Te deja un nuevo fractal bajista. Dentro de un fractal bajista en formación, y coge y termina la formación del fractal bajista. ¿Y qué hace? Luego de neutralizar los mínimos de abajo, que ya vamos a ver dentro de todo este taller intensivo, vamos a ir viendo estos conceptos. Que deja un mínimo más bajo. Puede ser que deje un mínimo más bajo, y luego que hace el precio, viene y deja un nuevo fractal bajista. Y nuevamente, el precio te deja un retroceso que sea más bajo, y muy posiblemente, que haga el precio, te deje un nuevo fractal bajista. ¿Y cómo nosotros podemos precisar un cambio estructural en el precio? Muy posiblemente, aquí te deja un retroceso que sea más bajo. Sin embargo, te deje un nuevo impulso, o un nuevo retroceso, que no logra ser más bajo, sino que es más alto. Entonces, tú ya estás ante un nuevo fractal alcista en formación, en donde tú tienes un mínimo, y tienes un máximo, y vamos a esperar que el precio te deje un nuevo fractal alcista en formación. Y coja el precio, y ¡boom! Inmediatamente te dé un cambio estructural, te dé un fractal alcista. ¿Y qué vamos a esperar? Vamos a esperar un nuevo mínimo más bajo. Vamos a esperar un nuevo mínimo más alto, perdón, para volver a esperar un alto más alto, ¿verdad? Y nosotros posicionarnos, nosotros vamos a buscar posicionarnos en los puntos más bajos. En los puntos más bajos. Y hay manera de predecir estos puntos a la perfección. ¿Ok? Una vez que posiblemente haya neutralizado, el precio te va a dejar que, muy posiblemente, un retroceso más alto para volver a dar un impulso, o puede ser que te deje un bajo más bajo. ¿Ok? Te esté dejando un bajo más bajo. Entonces, ya te está haciendo, ¿qué? Un nuevo fractal bajista en formación. ¿Y qué vamos a esperar dentro de esto? Nosotros vamos a esperar un retroceso que sea más bajo, para volver a tener, ¿qué? Un nuevo fractal bajista. ¿Ok? Posiblemente, para un cambio estructural, ¿qué puede pasar? ¿Ok? El precio viene y te deja acá un alto más alto. Rompe todo. ¿Ok? Entonces, nosotros no vamos a comprar en este punto, porque si compramos en este punto, vamos a salir violados del mercado. ¿Ok? ¿Qué vamos a esperar en ese momento? Vamos a esperar un retroceso que sea más alto que el bajo anterior, para posiblemente esperar un nuevo impulso alcista. ¡Bum! Cambio estructural en el precio. Solo viendo la fractalidad del mercado. Entonces, lo único que a nosotros nos interesa saber, es nuestro fractal anterior. Algo que quiero recalcar, que yo lo he recalcado en muchos de mis videos, para toda la gente que me sigue, yo resumo el movimiento de FOEX, la fractalidad de FOEX, o la fractalidad del mercado bursátil, en dos tipos de movimientos. Lo que llamamos la tendencia armónica, que me da 1, 2, 3, 4 y 5. Y el movimiento armónico simple, que simplemente es una posible corrección A, B y C. ¿Ok? Vamos a ver el movimiento en estos dos tipos de... el mercado en estos dos tipos de movimientos. ¿Ok? ¿Y qué sucede, chicos? Que muy posiblemente, dentro de la fractalidad del precio, nosotros vayamos a ver micro fractalidades. Puede ser que yo acá tenga 1, 2, 3, 4 y 5, para muy posiblemente, tener una corrección A, B y C. Para nuevamente el precio subir de manera A, B y C, y dejarte nuevos fractales alcistas. Si se dan cuenta acá, nosotros pudimos ver que esto dejó un alto más alto. Se está formando un nuevo fractal alcista. Acá vamos a esperar que sea un bajo más alto. Pero no. Ahí entran los traders chatistas, entran los traders retail, y dicen, mira, yo aquí tengo un hombro, cabeza, hombro. Y es algo totalmente válido. Como ustedes se pueden dar cuenta, es algo que funciona. Miren. Algo totalmente válido. Porque esos son los tipos de patrones que deja el precio. Y muy posiblemente el precio venga, y te dejen este retroceso, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Nosotros tenemos dos tipos de fractales, chicos. Algo que ustedes quiero que aprendan. Nosotros tenemos, perdón, tres tipos de fractalidad. Tenemos lo que yo llamo la tendencia acelerada, la tendencia media, y la tendencia lenta, con retrocesos profundos. Me parece que es algo importante de explicar y prestar atención. Entonces, vamos ahora sí al mercado en tiempo real, a ver qué ha sucedido. En este caso, vamos a ver el volatility 75. Yo quiero que ustedes se fijen cómo el precio ha venido. En todas las temporalidades, ustedes pueden fijarse en la fractalidad. Pongamos una temporalidad de 15 minutos, por ejemplo, acá. Si se dan cuenta, el precio ha venido dejando 100% fractalidad bajista. ¿Ok? Pero, por ejemplo, aquí. Sí, miren, nosotros tenemos un alto y tenemos un bajo más alto. Tenemos un bajo y tenemos un alto más bajo, perdón, bajo más bajo. Tenemos un alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo. Y tenemos un bajo que no logra ser más bajo. Y inmediatamente coge y hace que un nuevo fractal alcista en formación. Entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros? Un retroceso que sea más bajo, más alto para volver a posicionarnos en un fractal alcista. ¡Pum! ¿Y qué pasa? Aquí nosotros esperamos un bajo más alto para seguirnos posicionando en la tendencia ante un alto más alto. ¿Ok? Nosotros no somos Nastradamus, pero sí nos damos cuenta que el precio deja acá, ¿un qué? Un bajo más bajo. Tenemos un nuevo fractal bajista en formación. ¿Y qué vamos a esperar acá? Muy posiblemente, vamos a esperar un fractal de igual o similar tamaño que este de acá, acá. ¡Bum! Fractalidad bajista. Deja un nuevo fractal bajista y ¿qué esperamos nosotros? Un nuevo alto más bajo para volvernos a posicionar en el fractal bajista. Miren. Y nuevamente, deja un alto más bajo y fractal bajista. Alto más bajo y fractal bajista. ¿Ok? ¿Qué pasa? Deja un alto más bajo, se mete en una zona potencial de entrada y el precio? ¡Bum! Continúa dejando fractalidad bajista. Entonces, yo no tenía por qué vender, yo no tenía por qué comprar, chicos, yo venía vendiendo. Yo veía que la gente compraba y compraba y yo no tenía por qué, no tenía razón. Miren acá, fractal bajista. Vuelve a dejar un nuevo fractal bajista. Quiero que ustedes se fijen acá muy claramente. Tenemos un fractal bajista de aquí a acá. Tenemos un retroceso y miren cómo viene y deja un fractal de igual o similar tamaño. Viene y deja un retroceso de igual o similar tamaño. Viene y deja un nuevo fractal bajista de igual o similar tamaño. Nuevo retroceso, nuevo fractal bajista, nuevo retroceso, nuevo fractal bajista. ¿Ok? Hay que estar muy atentos porque este tipo de escenarios son neutralizaciones de liquidez. De eso ya vamos a ver, me parece, que en la cuarta o quinta clase del taller intensivo. ¿Ok? Deja una neutralización de liquidez y vuelve a dejar un fractal bajista. Y si se dan cuenta, la fractalidad bajista continúa. Continúa la fractalidad bajista. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Quiero que vean acá con mucha atención. ¿Qué sucedió? Dejó un bajo más bajo. Dejó un bajo más bajo. ¿Ok? ¿Qué hace? El precio inmediatamente deja un alto que sigue siendo más bajo. Deja un bajo más bajo. Y miren cómo retrocede. Sin embargo, este bajo ya es más alto que mi bajo anterior. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un nuevo fractal alcista en formación. Tenemos el máximo, tenemos el mínimo y ¿qué vamos a esperar? El retroceso. Una vez que se presente el retroceso, miren cómo pum, nuevo fractal alcista. ¿Se dan cuenta? El precio ya por fin rompió la estructura. Miren, rompió este alto. ¿Qué está haciendo? Está formando un fractal alcista. Miren, pum, fractal alcista. Tenemos todo un fractal alcista macro, ¿verdad? Todo esto fue un fractal. Y recuerden que yo les dije que dentro de microtemporalidades nosotros podemos seguir viendo más fractalidad. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Vean eso. La fractalidad. Que vamos a esperar un retroceso que sea más alto. Y como yo me fijo, chicos, aquí les voy a dar un tip, cómo es mi estrategia más o menos, es fijarme en el fractal anterior. En este caso yo tengo un fractal que comprende desde este punto a este punto. Un fractal alcista. Y dentro de eso lo único que yo quiero ver es una zona de alta probabilidad. ¿Ok? En este caso nosotros tenemos aquí lo que llamamos un famoso order block. Un bloque de órdenes pendiente. Dentro del bloque tenemos el 50% como la zona de más alta sensibilidad en el precio, de más alta reacción. Y miren cómo el precio se mete e inmediatamente deja un nuevo fractal alcista en formación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que yo a partir de este fractal yo ya puedo jalar por ejemplo un Fibonacci de extremo a extremo para ver hasta dónde posiblemente pueda llegar. Yo puedo coger y ver la armonía que tengo desde aquí hasta acá y desde donde reaccionó el precio ya rompió armonía. ¿Ok? Veamos qué pasa que yo tengo desde aquí hasta acá arriba desde donde reaccionó el precio podría llegar justo hasta donde está armónicamente. ¿Ok? Entonces, yo ya no me posiciono en la compra ahorita. ¿Yo qué espero? Espero un retroceso quizás acá quizás acá quizás acá un retroceso que sea más alto dentro de todo este fractal formando para yo volverme a posicionar en una compra. ¿Y cuándo voy a vender? Cuando el precio posiblemente me haga dos escenarios. Me deje un bajo más bajo y venga y me dé un retroceso más bajo y yo aquí vendo porque yo no puedo predecir que esto va a ser un bajo más bajo. No soy Nostradamus pero sí puedo predecir el retroceso más bajo. ¿Ok? O mi otro escenario para yo vender es que el precio en este momento el precio me deja un bajo y sea más alto y yo sigo comprando sin embargo aquí me deja ¿qué? Un bajo más bajo. Entonces yo ya estoy ante un ¿qué? Un nuevo fractal bajista en formación. Es un escenario que no lo veo probable simplemente les enseño ¿no? ¿Cómo serían los escenarios? ¿Cómo se presentarían los escenarios? ¿Ok? Pues para toda la gente que tomó esta entrada conmigo dentro de la comunidad de traders ¿Ok? Para toda la gente que no sabe yo doy clases todos los días a las 9 de la mañana y analizo la bolsa de Wall Street en donde yo mando alertas análisis y operaciones en vivo con todos los alumnos y aparte les voy dando las clases con todo lo que es la estrategia ¿Ok? La estrategia de precisión y el primer paso para convertirnos en traders de alta precisión de alta probabilidad es entender la fractalidad del mercado al pie de la lectra chicos si ustedes entienden la fractalidad del mercado ustedes pueden tener este tipo de entradas fíjense en que tuvimos acá por ejemplo tuvimos un fractal alcista rompe estos mínimos de acá ¿qué vamos a esperar? un bajo más bajo un bajo más alto tenemos el máximo tenemos el mínimo y dentro de esto buscaríamos una zona de alta probabilidad muy posiblemente dentro de un bloque de órdenes el precio se mete en el bloque de órdenes y yo hubiera tenido una entrada precisa en este momento con el stop loss acá y el take profit 1 a 3 de beneficio como take profit mínimo estas son las tipos de entradas que yo enseño a hacer ¿Ok? a mí no me interesan los patrones no me interesan los indicadores no me interesan ni siquiera las tendencias lo único que me interesa es mi fractal anterior a este fractal este fractal alcista ¿cuál fue el anterior? fue este de aquí que me dio una entrada de muy altas probabilidades chicos ¿Ok? y así ustedes pueden ir jugando en el precio pueden ir viendo absolutamente todos los mercados justo hoy día yo les estaba enseñando a mis alumnos como esto nos deja acá una fractalidad deja un alto deja un bajo más alto alto más alto bajo más alto alto más alto bajo más alto alto más alto bajo más alto sin embargo deja un alto que no es más alto y que hace inmediatamente rompe y deja un bajo más bajo que estamos nuevo fractal bajista en formación ¿qué hacemos dentro de un fractal bajista en formación nosotros? dentro de un fractal bajista nosotros tenemos el máximo y tenemos el mínimo y vamos a esperar un retroceso más bajo dentro de una zona de altas probabilidades ¿Ok? aquí nosotros tuvimos un rejected order block el precio se mete en el rejected y inmediatamente ¡Bum! se cae se muere ¿Ok? ¿Qué forma luego un nuevo fractal bajista en donde nosotros tenemos un máximo y tenemos un mínimo nosotros ¿Dónde vamos a querer tomar la venta? en un punto más bajo dentro de una zona de altas probabilidades ¡Bum! el precio se mete inmediatamente se cae entonces ¿Qué yo voy a esperar? voy a esperar que el precio posiblemente haga un retroceso para yo volverme a posicionar en el impulso ¿Me explico? Vemos si es que tenemos ejemplos por acá por ejemplo esta es una entrada que mandamos en la clase el día de hoy ¿Ok? la clase del día de hoy metimos esta venta ¿Por qué? porque muy sencillo el precio estaba en fractalidad alcista miren deja un mínimo y deja un máximo inmediatamente la quiebra ¿Y a dónde viene a retestear? viene a retestear a todo este bloque de órdenes ¿Ok? que no me da tanta confianza por las veces que ha tocado mientras más veces toque el bloque más débil lo hace el precio inmediatamente se cae sin embargo metimos una venta con un riesgo beneficio 1 a 2 no es lo normal que yo busco pero no habían más entradas porque ya todo había pasado el día de hoy ¿Ok? ya todo se había dado los movimientos ya se habían dado ¿Ok? ¿Ok? Entonces eso pues chicos eso sería todo por la clase del día de hoy por la clase de fractalidad del día de hoy espero que hayan entendido y hayan aprendido es una clase súper sencilla pero en mi opinión es una de las más importantes que ustedes necesitan para aprender a ser traders de alta probabilidad para aprender a ser traders de precisión para ser los mejores traders del mundo ¿Ok? Estoy viendo un poquito de preguntas Master ¿En tus clases también revisas Forex o solo B75? Yo en mis clases reviso todo esto reviso Volatility 75 y luego yo reviso todos estos pares de acá todos estos pares que están en rojo Bitcoin SP500 SP500 USA30 NASDAQ GBP JPY TXY USD Franco Suizo USD Dólar Canadiense USD Yen Japonés Euro contra el dólar americano AUD dólar americano neozelandés dólar americano oro dólar americano y libra dólar americano ¿Ok? Y de vez en cuando chequeamos las acciones porque tenemos acciones a largo plazo ¿Verdad? son acciones que tenemos a largo plazo desde en cuando chequeo mi portafolio de acciones pero eso es lo que yo hago con todos los chicos ¿Ok? chicos espero que eso que se haya entendido contacto para hablar contigo del costo Bien chicos las clases del día las clases de los talleres intensivos no son con fines publicitarios ¿Ok? no no hay ninguna publicidad son totalmente gratuitas el objetivo es ayudar a 10 mil personas a cambiarles la vida este año ¿Ok? Sin embargo para la gente que desee contactarme puede venir y buscarme en el canal de youtube como revienefex ¿Ok? Y cualquiera de los videos cualquiera de los videos en la parte de abajo tiene mis contactos tiene mis contactos le recomiendo a la gente que vea un futuro en youtube este video que pueda unirse al canal de telegram tenemos un canal de traders millonarios en donde mandamos análisis mandamos entre todos entre todos nos ayudamos mandando información análisis opiniones fotos conversamos hacemos amigos en todo el mundo una comunidad de traders muy muy amena ¿Ok? Entonces si se pueden unir es totalmente gratuita Entonces para toda la gente que desee contactarme puede escribirme a whatsapp ahí está mi número de whatsapp en este link de contáctame y sé libre Y eso pues chicos que tengan un excelente día con todos y recuerden siempre que ustedes son los mejores traders del mundo y el trading es lo más sencillo del mundo Nos vemos en una siguiente clase de este taller intensivo que vamos a ir dando ¿Ok? La siguiente clase será una vez que se completen los 400 comentarios de nuevo en este video ¿Ok? Y nada más que se piden los comentarios para que YouTube recomiende a más gente el video y poder llegar a 10 mil personas este año con información adecuada en el trading y que realmente todo el mundo se hagan multimillonarios con esta profesión tan hermosa ¿Ok? Que tengan un excelente día con todos chicos hasta luego muchísimas gracias por conectarse Gracias Gracias.